El cuarto día de competencia fue absolutamente dorado en los Juegos Evita, porque a la presencia de Juan Curuchet en la última jornada de ciclismo en ruta, también se sumó la clínica de taekwondo de Sebastián Crismanich. El campeón olímpico en ciclismo Juan Curuchet estuvo hoy en el balneario Punta Mogotes, donde se realizó la última jornada en las pruebas de ruta. Estar disfrutando del paisaje y de un evento deportivo, del deporte en el cual me ha dado la posibilidad de cumplir todos mis sueños y estar un poquito también con todos los chicos de diferentes partes del país que vienen a competir en estos torneos que son muy importantes como son los torneos Evita y que le dan la posibilidad a los jóvenes de poder estar en la ciudad y también de poder mostrarse. La última competencia de ciclismo de ruta fue la especialidad Vueltas Puntuables y en la categoría sub-14 femenina, la sanjuanina Maitén Chirino ganó la medalla dorada que se suma a la de bronce que ya había conseguido anteriormente. Significa mucho, o sea, para la edad que tengo, salir campeón argentina, Evita, esto es un sueño. Sebastián Crismanich continúa con su recuperación física tras la fractura de tibia y peroné en su pierna derecha. Sin embargo, el correntino se hizo un tiempo en su agenda y viajó hasta la feliz para contar sus experiencias en el deporte. La verdad que vive una experiencia increíble como la habrás visto hoy durante toda la tarde, en poder darle una charla motivacional, en poder compartir nuestra experiencia de vida, en nuestra carrera, poder enseñarle una que otra técnica o táctica que les pueda facilitar a ellos a mejorar su rendimiento y a los profesores que también están acá para que se lleven un trabajo en casa para hacer. Para mí realmente es una evolución importantísima la que tengo en esta tarde. Los afortunados fueron los 180 taekwondistas de las 21 provincias presentes que además de escuchar las vivencias del medallista dorado en Guadalajara 2011, también recibieron los consejos técnicos del correntino. La verdad es muy importante porque estaba muy nerviosa por llegar acá y el año pasado no había llegado. Y bueno, es bastante importante porque no lo conocía aparte. La realización de los Juegos Evita es una competencia cuyos frutos no solo se ven en el presente, sino que también en el futuro. Hoy todos los chicos se preparan para poder ganar en su provincia, para poder estar acá en los Juegos Evita. Entonces, poder compartir todo lo que eso genera, una semana con diferentes atletas que no solamente pueden conocer a otros atletas de su provincia, sino también a atletas de otras provincias y de otras disciplinas o de la suya propia y formar amistad de poder incluirlo en toda una sociedad. Creo que eso es realmente un programa muy, muy interesante.